¡Ey! ¡Ey! ¡Pato! ¡Ey! ¡Mi teléfono! El día de hoy haré un experimento social. Pondremos a prueba la honestidad de las personas. Estoy en una de las zonas más peligrosas de mi ciudad con un teléfono antirrobo. Emite una descarga eléctrica a la persona que lo tenga en la mano al momento de que yo acciono un botón. Hay una persona que se está acercando. ¿No se está siguiendo? ¿Se está esperando? ¿Se está esperando? La persona nos siguió y se me lanzó a quitarme el teléfono. Sí, 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 me paniqué, sí me paniqué. Voy a ir sacando mi mano. Vamos hacia una zona donde hay bastantita gente. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Mire, mire, mire! Estoy viendo... Hay una persona que se está quedando viendo. Lo estoy viendo por el retrovisor y está súper, súper atento a mi mano y a mi teléfono. ¿Y era la señora también? La señora. Hay una persona que se está acercando. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Sí, 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 ahí viene. No se está siguiendo. ¿Qué onda, compadre? 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 O sea, la persona nos siguió desde muchos metros atrás y se me lanzó a quitarme el teléfono. No inventes, me. Pensé que no íbamos a hallar a nadie. Sí me espanté. También, me. Sí me espanté, me. ¿Es que se estuvo esperando el vato, no? Y ya cuando vio la oportunidad se me dejó ir. Sí, 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 me paniqué, sí, me paniqué. Lo estoy sacando bien para que se vea la manzanita y que traiga más. Ok, aquí hay un montón de personas. Hay que usar truches. Ya lo miren. ¿Les quieren ir? ¿No hay, no hay comandillos? No, me. Esas personas como que se quisieron, se quisieron acercar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya llevamos un ratito. Ya nos ha acercado una persona como la de hace rato. Igual vamos a seguir grabando porque nos han comentado que hay bastantes, bastantes casos de robo en estas zonas. La neta ya ando bien paniqueado, ando bien asustado. Se arrasa que la neta sí te saca de una bomba chino aquí. ¿Está bien alguien? ¡Ey! ¡Ey! ¡Bato! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi teléfono! ¡Ey! Vato, se le llevó el teléfono, no funcionó esta onda. No funcionó, vato. Se fue corriendo, se fue corriendo con el teléfono. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo vio correr? No funcionó, 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 no funcionó. Gracias.